Hola a todos y bienvenidos a su canal, Finanzas Inteligentes. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y controversial que además es desconocido por muchos, aunque hoy en día es muy utilizado. Vamos a hablar sobre las tarjetas de crédito. ¿Para qué sirven? ¿Cómo utilizarlas? ¿Cuándo utilizarlas? ¿Quién las emite? Y mucho más. Pero antes de comenzar, regálanos un pulgar arriba y no olvides suscribirte para que puedas recibir las notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Y sin más pérdida de tiempo comenzamos. Una tarjeta de crédito es un documento que ofrecen las instituciones financieras, ya sean bancos o cooperativas de ahorro y crédito. Estas tarjetas funcionan como medio de pago en aquellos casos en los que no se cuenta con el efectivo suficiente para comprar un bien o servicio en ese momento. Todas las tarjetas de crédito vienen con un cupo disponible que no es más que el valor total del crédito al que puedes acceder ya sea para comprar su avance en efectivo. Debes saber y tener muy claro que el cupo de una tarjeta de crédito no es dinero extra que te están regalando, más bien es dinero al que puedes acceder de manera más fácil e inmediata. La forma más común de conseguir una tarjeta de crédito es que directamente sean las instituciones financieras las que te llamen a ofrecer este documento y es decisión tuya el recibirlo o no. Pero es recomendable que, antes de aceptarla o rechazarla, te enteres de todos los beneficios y obligaciones a los que te estás comprometiendo. Normalmente la persona que te llama a ofrecer este documento te explicará datos como el cupo disponible, tipo de tarjeta, si tiene costo de mantenimiento anual. Si traes seguros o planes de recompensas como millas y otros, más y ojo porque en muchos casos puede ser que te estés responsabilizando de una tarjeta con beneficios que quizá nunca vayas a utilizar y tengas que pagar sin hacer uso de ellos poniendo. Como ejemplo, que traiga un plan de recompensas en millas y seas de las personas que no viaja en avión. O quizá, beneficios en aeropuertos como salas VIP, asistencia en viajes y otros más. Por eso te recomiendo siempre ser muy cuidadoso de lo que estás aceptando. Existen diferentes tipos de tarjetas con diferentes tipos de beneficios y depende de ti escoger la que más se ajuste a tu necesidad y a tu realidad vivencial. Recuerda que cada una de estas tarjetas están enfocadas a la necesidad de cada persona. Es decir, hay personas que pensarán utilizarlas para cuando realicen viajes, hospedajes, renta de vehículos o asistencias, pero en cambio otras personas tendrán pensado usarlas solo para hacer compras de alimentos, medicinas, electrodomésticos y quizá pagar cuotas de algo que anteriormente ya compraron. En fin, cada uno le dará un uso distinto según su necesidad y es por eso que es necesario que tengas conocimiento de todo lo que puedes hacer con tu tarjeta de crédito antes de aceptarla. Te recomiendo siempre aceptar una tarjeta que no tenga costos de mantenimiento anual y seguros obligatorios. Quizá muchos ejecutivos querrán convencerte de que, aparte de tu tarjeta titular, recibas tarjetas adicionales para familiares, pero personalmente no te aconsejo tomar estas tarjetas ya que estarías compartiendo el cupo de tu tarjeta con más personas y al final tú serás el responsable de todos los valores a cancelar cada mes. Por eso considero que tu tarjeta de crédito debe ser manejada solo por ti y seas tú el que decida en cómo utilizar responsablemente los cupos de tu crédito. Ahora, si ya decidiste aceptar tu tarjeta de crédito, debes ser muy cuidadoso en aceptar los beneficios que te ofrezcan entidades ajenas a los bancos o a las franquicias a las que pertenecen las tarjetas de crédito, cabe indicar que las franquicias son las que extienden las tarjetas de crédito o mejor dicho, son los creadores de las tarjetas y los bancos son los que se encargan de ofrecerte las tarjetas y todos sus beneficios, es decir que en realidad el banco viene siendo un intermediario. Entre las franquicias y los usuarios de tarjetas de crédito, las franquicias líderes que mueven las tarjetas de crédito a nivel mundial son Visa, Mastercard, Dines Club y American Express. Muchos almacenes de cadena, establecimientos y tiendas también emiten tarjetas de crédito a su nombre, pero éstas siempre estarán vinculadas a una de estas franquicias que ya mencionamos anteriormente, por lo tanto, llevan el logotipo al que pertenecen. Las franquicias se encargan de garantizar que puedas usar tu tarjeta de crédito o débito también fuera de tu país, convirtiéndose en un intermediario entre los establecimientos comerciales y los operadores de tarjetas, ya sean estos bancos o cooperativas. Tienes que saber también que las tasas de interés, comisiones, premios que el cliente eventualmente puede ganar y términos y condiciones de los contratos de los clientes son definidos por quien te emite la tarjeta y no por la franquicia, pero estas condiciones siempre deberán estar dentro de sus límites, ya que ellos serán los que cumplan todos los ofrecimientos. Cuando recibas tu tarjeta de crédito, de seguro muchas empresas te llamarán a ofrecerte un sin número de servicios y afiliaciones, pero debes saber que son ajenas al banco y a las franquicias de las tarjetas emisoras y que todo lo que aceptes está bajo tu responsabilidad, así que debes, como siempre, ser cuidadoso a lo que dices y no olvides que todo servicio tiene un costo y que nada viene siendo gratis como lo pintan. Si deseas conocer un poco más de cómo usar tu tarjeta de crédito de la manera más inteligente y a tu favor, te invito a ver el siguiente video. No olvides suscribirte, déjanos tus comentarios y nos vemos en el siguiente video.